¡Hola! Os voy a presentar a mi amigo el conejito. Este es mi amigo el conejito. Él y yo a veces no vemos las mismas cosas, aunque siempre al final llegamos a un acuerdo. ¡Uy! Se ha caído dentro de esta caja. Vamos a ver. Pues no es una caja. Vamos a ver. El conejito se ha metido en el libro. No es una caja. Para todos los niños que juegan con cajas de cartón. ¿Qué haces sentado en esa caja? ¡Ah! Que no es una caja. Que es tu coche de carreras. ¡Uy! ¿Qué haces encima de esta caja? ¡Ah! Que no es que te haya subido en la caja. Es que has subido al pico de la montaña. Y ahora, ¿por qué mojas y echas agua a la caja? ¡Ah! Que no es una caja. Que te has convertido en un auténtico bombero. Y ahora, ¿por qué te escondes detrás de la caja? ¡Ah! Que no es una caja. Que te has convertido en un robot. Pero, ¿todavía andas a vueltas con la caja? ¡Ah! Que no es una caja. Que es tu medio de transporte. Puedes viajar en barco pirata, en globo, en un elefante o en un barco. Entonces, ¿qué es? Si no es una caja, ¿qué es? ¿Qué es? Si no es una caja. Es... ¡Ah! Que es tu. No es una caja. Con el que podrás viajar por los distintos mundos, en cohete, en avión y recorrer el universo. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.